Transmitiendo para la frontera norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas. Sur del Valle de Texas. Periodismo de experiencia. El análisis. Las primicias. Entrevistas con los protagonistas de la noticia. Entrevistas con los protagonistas de la noticia. Este es el acontecer informativo. Noticiero La Voz. Una transmisión de hora cero. Porque usted se merece estar bien informado. Noticiero La Voz. Solo el. Noticieros 1390 AM. Líderes en noticias. Mientras en los periódicos de Reynosa aparecen las esquelas de algunos de los muertos en la explosión de la planta de BMX. La paraestatal esconde la lista oficial de los oxizos. Pasan las horas y asciende a 29 el número de víctimas en el centro receptor de gas. En tanto se espera la visita del presidente Felipe Calderón. El secretario de Energía ya está en la ciudad. El director general de Petróleos Mexicanos Juan Jesús Suárez Coppel descartó que el estallido haya sido por sabotaje o un acto premeditado. A un día de la tragedia continúan las investigaciones en el sitio del accidente. Incertidumbre entre las familias de trabajadores petroleros. Muchas personas han rondado entre hospitales, servicio médico forense y la PGR buscando información. Le daremos el último reporte de los trabajadores petroleros que aún continúan hospitalizados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos las gracias por acompañarnos en esta emisión de su noticiero La Voz del día de hoy. Que como usted ya sabe se transmite a través de Notigapé 1390M y también a través de la página de internet horacero.com.mx. El teléfono en cabina es el 929-7585 para comentarios y sugerencias y cuando son las 3 de la tarde con 2 minutos de este miércoles 19 de septiembre de 2012, la temperatura es de 34 grados centígrados, 93 grados Fahrenheit y así comenzamos con la información. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta emisión de su noticiero La Voz del día de hoy. Hoy estamos continuando con esta cobertura especial referente a la tragedia pues ayer del centro receptor de gas de la región de Burgos. ¿Qué tal José Manuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Betty, buenas tardes al auditorio que nos acompaña y como bien dices bueno pues siguen dándose noticias referentes a este tema y bueno pues ha ascendido a 29 la cifra de trabajadores fallecidos por este accidente ocurrido ayer en Reynosa y precisamente les vamos a estar teniendo mucha mucha información a lo largo de este noticiero. Claro que sí, por eso lo invitamos a que permanezca con nosotros, pero ¿qué les parece si iniciamos el noticiero con los detalles del pronóstico meteorológico para este día? ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo mayormente soleado y con mínimas probabilidades de atormenta en la región. En Reynosa la temperatura máxima alcanzará los 35 grados centígrados, mientras que la mínima será de 20 grados centígrados. No hay posibilidad de lluvia. El clima para el Valle del Sur de Texas en la ciudad de McAllen la temperatura máxima será de 97 grados Fahrenheit y 70 grados Fahrenheit como mínima. Hay 10% de probabilidad de lluvia. Para Río Bravo y Progreso el termómetro marca para este miércoles 34 grados centígrados como temperatura máxima y 21 grados centígrados como mínima, sin posibilidad de lluvia. Para La Voz Informo, Pamela Escobar. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. Y empezando de lleno con las noticias, les informamos que a un día del accidente, las instalaciones de petróleos mexicanos donde se registró esto en el centro receptor de gas, bueno, pues continúan cerradas a los trabajadores, están peritos realizando investigaciones. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Gerardo Ramos Minor, él nos tiene más detalles sobre este lamentable suceso. Te escuchamos, Gerardo. Buenas tardes a los amigos. Desafortunadamente, a 24 horas, poco más de 24 horas, de una de las peores tragedias que se han registrado en la industria petrolera nacional, Reynosa amanece cubierta por el manto de luto y cada vez se está cubriendo a más familias. Hoy, hace apenas unos minutos, se acaba de confirmar por parte de Petróleos Mexicanos que el número de víctimas mortales por la explosión en el centro receptor de gas de la región Burgos ha ascendido de 26 a 29 muertos. Apenas hoy por la mañana, la cifra era de 27 fallecidos, después de que Arturo Justián Ibarra, director del Hospital General de Zona Número 15 del INSS, revelara que anoche, a las 23.30 horas, un trabajador de una compañía que elabora para FEMEX y estaba internado en el Seguro Social, había fallecido. Este trabajador, de quien no dio su nombre, ya que por petición de Petróleos Mexicanos y el gobierno del Estado, las instituciones no iban a dar a conocer la identidad ni de los fallecidos ni de los heridos, presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en 75% de su cuerpo y pereció víctima de un paro respiratorio. Este trabajador iba a ser trasladado a la ciudad de Guadalajara, en donde recibiría atención médica especializada. No fue sino hace apenas unos minutos, como le decimos al auditorio, tras más de 24 horas de que se haya registrado esta tragedia, que Petróleos Mexicanos finalmente ha soltado a cuentagotas la lista oficial de las personas que fallecieron en este accidente. Cabe señalar que en esta lista que FEMEX está dando a conocer, solamente contempla a los trabajadores que estaban bajo su contrato. Esto quiere decir que son cuatro personas, y ellos son José Luis Zamora González, de 36 años de edad, Ignacio Cedillo Aguilar, de 31 años, Nelson Eduardo Gómez Bermúdez, de 44, y Víctor Jesús Sánchez Fernández, de 28 años de edad. Además, la clave estatal dio a conocer los nombres de seis trabajadores de PEMEX que se encuentran internados en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, y quienes son José Roberto Ortiz Márquez, de 57 años de edad, cuyo estado de salud se reporta como grave, y será trasladado al Hospital Central Sur de Alta Especialidad, PEMEX Picacho, de la Ciudad de México. Marco Antonio Duarte Medellín, de 43 años, Guadalupe Mendiola Barbosa, de 35 años de edad, Javier Álvarez del Castillo, de 39 años, Melecio Vázquez Mena, de 48 años, y Guillermo López Flores, de 36 años de edad. Hay que recalcar que esta lista apenas la acaban de dar a conocer hace unos minutos, o sea, poco más de 24 horas de que sucedió este percance, con la angustia, la incertidumbre, el dolor de cientos de familias que han estado buscando a sus trabajadores petroleros que están desaparecidos desde el momento en que se registró la explosión. No fue sino gracias a las redes sociales y la misma ciudadanía que se empezó a conocer algunos nombres de las personas que habían fallecido. Entre ellos podemos mencionar, y esto es lo que han publicado en redes sociales sus mismos familiares, Ulises Ríos Moreno y Néstor Gómez Bernú, son algunos de los nombres que se han manejado, en las redes sociales. Por otra parte, el día de ayer estuvo en Reynosa el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, quien informó, aseguró que este accidente se debió a causa de... fue un accidente, descartó que haya sido un sabotaje o un hecho premeditado. En la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el gobernador Egidio Torrecantú, el director general de Pemex dijo que Pemex se asegurará de que las familiares de los fallecidos y los heridos reciban el apoyo que requieren. Vamos a escuchar las palabras del director general de Pemex. Tanto Pemex se asegurará de que todos los familiares tengan el apoyo, todos los familiares de los trabajadores de Pemex tengan el apoyo necesario en este terrible acontecimiento, como nos aseguremos que las empresas contratistas de Pemex también le den el apoyo material posible a las víctimas. Lo otro es toda la operación de esta instalación es controlada electrónicamente en pantallas, toda esa información está grabada. Ya hicimos contacto con empresas internacionales expertas en el análisis causa-raíz de ese tipo de accidentes industriales. Nos aseguraremos de entender otra vez esas causas-raíz, es ir a fondo, entender, hacer un análisis a fondo, que haremos público cuando esté listo. Tanto Pemex se asegurará de que todos los familiares tengan el apoyo. Bueno, estas son las palabras del director general de Pemex en la conferencia de prensa que dio anoche, en donde dieron pocos datos respecto a lo que sucedió. Se está investigando apenas en estos momentos y no puede ser, sino hasta unas semanas, cuando verdaderamente sabremos. Y una de las cuestiones irónicas que hay que mencionar, entre tanta ironía que hay presente en esta triste historia, es que hace apenas unas semanas, el 11 de septiembre de este año, Petróleos Mexicanos dio a conocer por medio del boletín 084, que la Coordinación de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Activo Integral Burgos había realizado con éxito un simulacro de emergencia nivel 5 en la estación de compresión kilómetro 19, precisamente donde se registró la explosión. Según Pemex, el simulacro consistió en una supuesta explosión e incendio en el cabezal de 36 pulgadas. Y bueno, evidentemente, para como se vieron las cosas el día de ayer, este simulacro no sirvió de mucho, ya que hay que recordar que muchos de los lesionados, muchas de las personas que resultaron heridas, resultaron con fracturas y golpes, ya que tuvieron que salir corriendo y brincar la barda para tratar de ponerse a salvo del fuego y la explosión que había sucedido. Incluso uno de los que murieron, un joven trabajador de una compañía de apenas 19 años de edad, falleció cuando salió corriendo y fue atropellado en la autopista Reynosa-Monterrey. Y bueno, pues habrán hecho mucho simulacro, pero al final, desgraciadamente, no sirvió de mucho, ya que cada quien tuvo que buscar la mejor manera de ponerse a salvo. Este es mi reporte y estamos pendientes con más informaciones. Te agradecemos, Gerardo Ramos, por tu reporte. Y bueno, también en la conferencia de ayer se encontró el gobernador del estado, Egidio Torrecantú. Vamos a escuchar un poco lo que mencionó. Una narrativa, una cronología de los eventos sucedidos este día con los trágicos resultados conocidos. Quiero, a nombre de todos los tamaulipecos y del mío propio, enviar a todos los familiares de los fallecidos, de los compañeros petroleros, tanto del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana como de las compañías de mantenimiento que fallecieron hoy. Quiero mandarles nuestro más sentido pésame. Asimismo, a los lesionados, a las personas que están heridas y a sus familiares, enviarles un abrazo solidario y desearles que tengan una buena y pronta recuperación. Una narrativa, una cronología de los eventos sucedidos. Bueno, y ahora presentamos la siguiente información acerca de los decesos ocurridos en la tragedia en el Centro Receptor de Gas. Con el deceso de un trabajador petrolero que se encontraba internado en el Hospital General de Zona Número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el número de víctimas mortales asciende a 27 tras la explosión del Centro Receptor de Gas de la Región Burgos de Petróleos Mexicanos en esta ciudad. Arturo Justín Aníbarra, director del Nosocomio, informó que esta persona de aproximadamente 22 años presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en un 75% del cuerpo y que pereció víctima de un paro respiratorio. Los pacientes que llegaron aquí llegaron con diferentes superficies corporales quemadas. Aproximadamente manejamos entre el 8 y el 75, que fue el más grave. Trasladamos cuatro pacientes a la ciudad de Monterrey el día de ayer con apoyo de la delegación de Nuevo León en un vía terrestre. Desafortunadamente un paciente falleció que se iba a trasladar a la ciudad de Guadalajara. Y bueno, actualmente tenemos siete pacientes. Nosotros, algunos de los que ya no están, se dieron de alta por sus condiciones clínicas eran favorables. De acuerdo al reporte médico, el deceso ocurrió ayer alrededor de las 23.30 horas. Minutos antes, este joven iba a ser trasladado vía aérea a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, para recibir atención médica especializada. El grado de las quemaduras que tiene para la superficie corporal, pero se encuentran estables. Todos los pacientes, sus lesiones tardan más de 15 días en sanar y dejan secuelas. Con este fallecimiento se incrementa a 27 el número de muertos, pues en horas de la tarde de ayer martes, las autoridades tenían contabilizados 26 decesos, 4 de Pemex y 22 de compañías externas. Los pacientes van a estar con nosotros. Si alguno requiere trasladado, lo vamos a trasladar a la ciudad de Monterrey. Pero todos van a permanecer aquí. ¿Esas personas hasta el momento no requieren de una atención más especializada en quemaduras? No, realmente ahorita están, por eso digo, están estables y requieren nada más el manejo de sus curaciones correspondientes. Y si alguno requiere terapia, lo pasaremos a la unidad de terapia intensiva. Hasta estos momentos, las autoridades no han dado a conocer la lista oficial de trabajadores que murieron en el estallido, aunque desde ayer prometieron que la iban a hacer pública. Con imágenes de Ismael Eligio y Paz Aguilar, informó para La Voz, Paola Almaraz. La Voz 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 Mi bebé chiquito, pues él no sabe, él pregunta por su papá. ¿De qué manera le ha explicado lo sucedido? ¿Le ha dicho algo? Que él está trabajando. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tres años, va a cumplir. ¿Es el único de familia que tiene? Sí. No nos han dicho nada que está nada más en los desaparecidos. Ajá. Y bueno, Betty, imagínate este hueco tan grande que dejó este trabajador quien lamentablemente falleció el día de ayer ahí en instalaciones de Petróleos Mexicanos y la desesperación de esta madre de familia que tiene que decirle otras cosas a su hijo sobre su padre, quien lamentablemente no regresará a su casa. Claro que sí, bueno, y son muchos los casos similares al de esta persona pues que está sufriendo enormemente debido a esta situación que pues es toda una tragedia. Y por otra parte te comento, Betty, de que Eulalia Tomás del Ángel es una madre que también busca a su hijo, Víctor Pérez Tomás, de 17 años de edad, quien desapareció tras la explosión en el complejo procesador de Pemex y trabaja para la empresa Merco. El adolescente llegó a Reynosa hace un año y dejó su tierra a Naranjos, Veracruz, siguiendo a sus hermanos con el firme propósito de encontrar un trabajo y juntar dinero para construirle una casa a su madre, que era su mayor anhelo. En cuanto a su hijo, esta progenitora, quien llegó a la frontera hace dos meses para estar con su hijo, cuenta cómo ha pasado estos momentos de angustia y sobre todo asegura que nunca antes el tiempo le había pasado tan pero tan lento. Escuchemos lo que mencionó. Hermanos, como le estaba diciendo, porque según él quería conocer por acá y como somos humildes nosotros y no tenemos recursos, ¿verdad? Y dice, no mamá, me voy a ir a Reynosa y voy a hacer tu casa, pero ahorita no lo encuentro. Pues decía él que para que yo viviera mejor, ¿verdad? Para tener buena casa y que no sé qué, por ese motivo de él. Sí, pero no. Ya tenía un año que no los veía. Yo tengo dos meses que acabo de llegar aquí. Ah, ok. Sí, y pues llegué, los vi todos juntos, contento con ellos. ¿Cómo la recibió? No, hombre, pues contento que ya tenía a su madre aquí. Y en ese motivo, pues ellos no me dejaron regresar a Naranjos, Veracruz, porque yo soy de Naranjos. Y por eso no me dejaron regresar. Ella dice, no mamá, tú ya no te vas y tú vas a estar aquí conmigo. Y sí, pues yo no pensaba que esto iba a sucederle. ¿Qué es lo que esperan, señora? ¿Qué resultados son los que esperan? Encontrarlo lo más, más, este, ¿cómo se llama? Encontrarlo más bien dicho, bien. No importa que esté, que esté este, que medido, lo que sea, pero casi quiero encontrarlo. Sí. ¿Cómo ha pasado estas horas? No, hombre, terrible de anoche. No, ni siquiera pude dormir por lo mismo. No, nadie escuchaba que me hablaba, mamá, ya llegué, dice. Ya vine, mamá, dice. Y ya salí yo a la puerta, pues no era nadie. No sé, pero... Por eso, este, temprano, estoy desde la noche, no, no he podido dormir, está bien. Sí, y ahorita, pues tengo un bebé de un año y medio y ya lo dejé, sepa Dios cómo estará. Bueno, ando buscando a él. Y bueno, Eulalia es una madre apesadumbrada que, por desgracia y seguramente, ha de pasar por su cabeza los momentos de sufrimiento de su hijo. Y al volver a casa, seguramente también el vacío que ha dejado. Fíjate que, pues, son muchos los casos de personas que están buscando algún familiar y esto, pues, se ha hecho presente en las redes sociales, que una vez más son protagonistas. José Manuel, a través de las redes sociales, las personas están dando a conocer el nombre de sus familiares desaparecidos para ver si alguien sabe algo sobre su paradero, para preguntar si saben, pues, que estén internados en algún hospital. Incluso hay personas que tienen conocimiento de hospitales en Estados Unidos, donde dicen llevaron algunos heridos y, pues, dan los números de teléfono para que las personas que buscan a alguien se comuniquen. Y también se están publicando algunas fotografías de algunos trabajadores, algunos de ellos muy jóvenes, José Manuel, que laboraban en este lugar y que están desaparecidos con la esperanza de obtener alguna respuesta por parte de alguien que pueda ayudarles con su paradero. Y, bueno, obviamente, predomina el desconcierto. Esos familiares, estos deudos han tenido que correr de un lado hacia otro, a las funerarias, al servicio médico forense, a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia. Y también ahí en este centro procesador de gas donde ocurrió esta tragedia. Te comento, Betty, nada más rapidito de que hoy nos dimos una vuelta por la mañana. Este lugar del incidente fue cerrado a los trabajadores, obviamente. Se encontraban ahí peritos realizando las investigaciones. Por ahí llegó una cuadrilla de una compañía, no recuerdo el nombre, que iba a realizar tareas de reconocimiento para verificar si podían encontrar alguna de las víctimas. Bueno, en este momento vamos a una pausa comercial. Le invitamos a que permanezca con nosotros ya que le estaremos presentando más información. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Noticiero La Voz. Solo en Notigap 1390. Líderes en noticias. Noticiero La Voz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 nombre de su primo hermano y el nombre de la empresa en la que él laboraba, ¿cuál es? Su nombre es José Luis Ávila Cabriales y la empresa es Yamsa. ¿José Luis qué, perdón? Ávila Cabriales. ¿En dónde se encuentra usted en estos momentos? Ahorita yo me encuentro en la en la empresa donde laboro porque vine a recoger unos documentos y voy a regresar a la a la cuarta de la PGR para llevar los documentos que me están requiriendo con las personas que hay al final. Claudia nos comentaba de que los tíos, bueno, los padres de este muchacho se encuentran en estos momentos en Houston, ¿ya tienen conocimiento? No, de hecho tengo un hermano que trabaja allá, este, la única información que podemos tener de mis tíos la traía en su teléfono celular que se quedó en el área de los de estos y pues no puedo mi hermano se va a este a ir a visitarlos para darle las noticias. Pues qué terrible, Claudia. Claudia, ¿algún número de teléfono que pueda proporcionar usted para que si alguno de los compañeros de José Luis pues sabe de su paradero o alguno de sus jefes o cualquier información que pudiera generarse en torno a José Luis, ¿a dónde podrían comunicarse con usted? Claro que sí, es 89, 91, 97, 43, 37. Si alguno de sus compañeros sabe en qué área estaba que por favor nos diga no queremos faltas esperanzas tampoco pero primero Dios y esperamos encontrar ¿puede repetirnos el nombre de la empresa donde trabajaba José Luis, por favor? Se llama Bueno, pues le damos las gracias, Claudia por comunicarse con nosotros vamos a estar repitiendo constantemente el nombre de su primo y su número de teléfono para que si alguien tiene información al respecto se comunique con usted. Muchas gracias. Y bueno, es el nombre de José Luis Ávila Cabriales quien en estos momentos sigue desaparecido él es trabajador de la empresa IAMSA es una empresa contratista que le brinda servicios a petróleos mexicanos y quien se encontraba lamentablemente en este lugar del incidente ayer en este centro receptor de gas y condensados de Burgos que tuvo una explosión se encuentra desaparecido y bueno si usted sabe alguna información que ayude a dar con su paradero por favor avise. Claro que sí bueno, le vamos a repetir la información la persona que usted escuchó en el enlace telefónico se llama Claudia Sánchez y ella está buscando a su primo hermano que responde al nombre de José Luis Ávila Cabriales él trabajaba en la empresa IAMSA y si usted sabe acerca del paradero o tiene alguna información que pueda pues acercar a dar con su ubicación puede comunicarse al número celular 89-91-97-43-37 y bueno José Manuel la señora Claudia pues está pidiendo que le den la información que haya acerca de él ella no quiere guardar falsas esperanzas y cualquier información que sea del tipo que sea pues ella agradecería enormemente que se le hicieran saber así es Betty bueno algo que me llama mucho la atención es de que entre las personas en la lista de las personas que fallecieron y también los heridos había bastantes jóvenes había muchos muchachos que bueno pues se encontraban ahí incluso algunos que tenían dos, tres meses de haber ingresado a realizar trabajos para estas compañías contratistas que le elaboran a sí mismo a Pemex y bueno pues comenzando a vivir se enfrentaron ya a esta tragedia algunos de los cuales perdieron la vida fíjate y que esta tragedia José Manuel hay que comentarlo es una tragedia que pues lamentablemente ya quedó para la historia sin duda alguna va a marcar a la ciudad y pues cuando se termine toda esta situación de peritajes de las investigaciones y pase el tiempo con qué seguridad van a regresar los trabajadores a laborar van a estar con la zozobra de que pues tal vez en cualquier momento pueda presentarse nuevamente algún acontecimiento de este tipo y sobre todo sus familias que los van a estar esperando en casa y bueno tú como tú comentas hace unos momentos Betty bueno esta es ya la peor tragedia que se ha registrado aquí en nuestra ciudad una de las más grandes que ha tenido en la historia de Pemex y se registró una a finales de la década de los sesentas en la refinería que se encuentra sobre el Boulevard Morelos pero bueno pues esta la ha superado por mucho Betty es una terrible una terrible tragedia y muy angustioso este vaivén de familiares en búsqueda de los suyos bueno y le invitamos a que continúe acompañándonos en esta emisión especial de su noticiero La Voz vamos a una pausa comercial y continuamos con más información vamos a un corte y volvemos esto es Noticiero La Voz solo en Notigap 1390 líderes de noticias Noticiero La Voz de la Voz Noticiero La Voz Noticiero La Voz Noticiero La Voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vienen las noticias ciertas y oportunas. Vienen las noticias o escríbanos al correo editorial arroba hora cero punto com punto MX. Tras nuestro conocimiento registrado que el último mes en las instalaciones de Ciudad Madero y este martes en Reynosa, donde fallecieron 29 personas, el Poder Legislativo de Tamaulipas exigirá a Petróleos Mexicanos cumplir con las reglas de seguridad. Al informarlo anterior, la presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, Griselda Carrillo Reyes, señaló que han establecido contacto con los legisladores federales de Tamaulipas, ya que es competencia del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores regular la entidad para estatal para exigir a Pemex que cumplan con la normatividad. En este sentido, indicó que se solicitarán que se refuerza la seguridad industrial en cada uno de los municipios donde existen instalaciones de petróleos mexicanos. La legisladora local expuso que ya el gobernador Egidio Correcantú estuvo en contacto con directivos de Pemex para solicitar que refuerza la seguridad en cada una de las plantas en el Estado para de esta manera evitar que vuelvan a suscitar incidentes lamentables como los acontecidos este martes en Reynosa. De acuerdo a los últimos informes dados a conocer por Pemex a través del Twitter, hasta esta tarde ya suman 29 las personas que perdieron la vida tras la explosión en las instalaciones del Centro Receptor de Gas y Condensados de Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción de Tamaulipas. Por ello, la legisladora local reiteró que se solicitará a los diputados federales que ellos hagan lo conducente para exhortar y exigir que regulen las normas de seguridad en la entidad para estatal y de Pemex y estén al pendiente de nuestro Estado. En otro tema, la legisladora de Tamaulipas, Extracción Primista, comentó que el Congreso del Estado aprobó la solicitud de licencia de los diputados del Partido Nueva Alianza, Aurelio Uvalle Gallardo e Hilda Graciela Santana Turrubiates, para participar el 25 y 26 de septiembre en el Congreso Seccional, en donde se habrá de elegir al nuevo dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Para la voz, informó desde Ciudad Victoria, Lupita Domínguez. Muchas gracias, Lupita Domínguez, por tu reporte. Y continuamos con más información y ahora le presentamos que familiares de trabajadores petroleros que se encuentran desaparecidos tras la explosión en el centro receptor de gas de la región Burgos, se encuentran atrapados en un laberinto burocrático que los ha llevado de hospitales al servicio médico forense y de ahí a la delegación Tamaulipas de la PGR. Una de estas personas es Leticia de Calles, esposa de Eugenio Calles, de 51 años de edad y quien apenas tenía 15 días laborando como ayudante de pintor en la empresa química Apolo. Escuchemos. ¿Y qué actividades han tenido? Tenía poquito, tenía apenas 15 días laborando en la empresa, después de cuatro meses que estaba sin trabajo, pero él ocupaba un cargo como ayudante de pintor o ayudante general de pintor. ¿Cómo se enteró usted de este accidente, señor? El mismo compañero de la empresa que es amigo de la familia nos identifica y nos hace saber. ¿Cuál es su primer pensamiento ante la magnitud del accidente que se vivió? Pues al principio yo no pensaba que era tan grave porque él me dijo hubo un accidente, pero yo me imaginé un accidente automovilístico, sino que ya en el camino él me venía platicando y pues la verdad, supuestamente hay algunas personas que no encuentran. Entonces yo estoy con esa esperanza de que entre esos que no encuentren esté mi esposo, pero que esté por ahí, ¿verdad? Estoy con esa esperanza. Bueno, y ella indicó que en este lugar le informaron que necesita acudir con un familiar consanguíneo de su esposo, como su padre, madre o un hijo, para tomar una muestra de ADN que sería comparada con los cadáveres que tiene la Procuraduría. Además requiere presentar el acto de nacimiento de su marido, un recibo de pago de la empresa para que elabora, una identificación oficial y también una fotografía de tamaño grande. Vamos a escuchar más sobre esto. Esta noche, toda la noche hasta la mañana nos amanecimos en los hospitales preguntando varias veces, no solamente una vez, varias veces fuimos a los hospitales, al mismo hospital dos, tres veces, dos, tres veces para poder estar 100% seguros de que estaba en la lista. Este, lamentablemente, pues no, no nos dan razón de él, ¿verdad? Ahorita estamos en espera de eso. Ahorita que vienen aquí a la Procuraduría, este, ¿ya les han dicho algo? ¿Van a entrar a hacer alguna denuncia? Bueno, solamente, este, creo que están pidiendo a un familiar, sea el papá o un hijo, para tomarle una muestra de sangre para la muestra de ADN y así poder, este, saber si entre los cuerpos que recogieron estaría el familiar que buscamos. Bueno, y pues al igual que Leticia, poco más de 10 personas acudieron a la PGR para solicitar datos y las enviaron a buscar un familiar con sanguíneo y también documentos oficiales. Sin embargo, esto es lo único con lo que se van, pues de noticias oficiales no hay nada. Continuando con más información, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó de última hora que cinco personas, quienes resultaron con quemaduras de consideración tras la explosión en el centro receptor de gas de Burgos, serían trasladadas a la ciudad de Monterrey, de acuerdo a directivos del IMSS, cuatro pacientes fueron llevados ayer al estado de Nuevo León en ambulancias especiales para ser atendidos en la unidad médica de alta especialidad. Hasta el momento, siete personas permanecen en el hospital del IMSS de Reynosa con quemaduras del 15 al 40% en todo su cuerpo. Las edades de los pacientes oscilan entre los 23 a los 27 años. El último reporte es de cinco personas que ya fueron dadas de alta. Bueno, ahora nos comunicamos con nuestro compañero Emanuel Suárez, él se encuentra en la redacción de Hora Cero en Nuevo León y nos tiene información acerca de las personas que trasladaron a hospitales en Monterrey. Adelante, Emanuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz y José Manuel, les saludo desde Monterrey, Nuevo León, para informarles que cuatro de los 46 heridos que dejó la explosión en las instalaciones de Pemex allí en Reynosa fueron trasladados la noche de ayer y la madrugada de este día al hospital de zona número 21, ubicado en el centro de esta ciudad, en donde su estado de salud se reporta como grave. Se trata de Luis Francisco Pérez Cruz, de 21 años de edad, Luis Mendióla Chávez, de 33, Andrés Pérez Córdoba, de 33 y Damaris Guerra, de 36, quienes llegaron a Monterrey entre las 23 y unas 30 horas de ayer y hoy. Los heridos que fueron trasladados en ambulancias hacia esta ciudad presentan principalmente quemaduras de segundo y tercer grado en sus cuerpos. Aunque en un inicio se especuló que los heridos eran originarios de Nuevo León y que por esa razón habían sido traídos a esta ciudad, hasta el momento solo se conoce la procedencia de Andrés Pérez, que es originario de Tabasco, y Luis Francisco Pérez Cruz, de Veracruz, que es ingeniero químico industrial y es padre de un pequeño de apenas 15 días de nacido. José Manuel y Beatriz, conforme transcurre el día, obviamente esperamos obtener más información de estos lesionados y dársela a conocer a nuestra audiencia. Por supuesto, nos mantendremos al pendiente. Pero cambiando información, también les comento que como parte del Día Nacional de Protección Civil, cerca de 50 brigadistas de Cruz Verde, Bomberos y Protección Civil de Monterrey realizaron un simulacro en diversas empresas de la ciudad con el objetivo de promover la cultura de la prevención entre la ciudadanía. El primero de ellos se realizó en el edificio de una institución financiera en el centro de Monterrey, en donde los cuerpos de rescate simularon atender un conato de incendio en el décimo piso del inmueble. El objetivo era poder desalojar a 400 personas en un tiempo aproximado de 3 minutos, lo cual afortunadamente sí se logró. Así que enhorabuena por estos héroes anónimos que celebran su día cumpliendo con su labor. José Manuel y Beatriz, por el momento hasta aquí mi reporte. Yo me despido desde Monterrey, Nuevo León. Informo para la voz, Emanuel Suárez. Te agradecemos, Emanuel, por tu información. Y continuando con las noticias, el subdirector médico del Hospital Materno Infantil de Reynosa, Jaime Urbina Rivera, informó que tras la explosión en el centro receptor de gas de Burgos de Pemex, atendieron a 8 pacientes, de los cuales 4 siguen internados con quemaduras de primero y segundo grado, en el 10 y el 40% del cuerpo. Escuchemos. El día de hoy, los pacientes, bueno, se les dio el manejo como se les tenía que dar, protocolo de quemados, todos presentaban quemaduras de primero y de segundo grado, con algunas áreas de superficie corporal en la parte posterior. Ya durmieron bien, estuvieron estables, siempre, graves dentro de las lesiones que tuvieron, pero ya en el transcurso de la mañana, los pacientes presentaron algunos ya alguna mejoría, se les controló con analgésicos, con antibióticos, etc., líquidos, todo lo que implica el protocolo de quemados. El día de hoy hubo un intercambio, desde anoche, pero hubo un intercambio interinstitucional con directivos del Seguro Social. El día de hoy enviaron ambulancias, dos pacientes hoy en la mañana se fueron de alta, se quedan tres, pero en el transcurso, cuatro, perdón, pero en el transcurso del día se van a ir al Seguro Social. La mayor parte de las lesiones las presentan en el dorso, glúteos y espalda. Los pacientes están en una situación estable, pero tendrán secuelas importantes, sobre todo respiratorias y pulmonares, por la inhalación del humo. De la misma forma dio a conocer que los cuatro pacientes serán canalizados al INSS para su atención, ya que el materno infantil no cuenta con el personal capacitado con especialidad en quemaduras. Y obviamente nosotros, pues, en el hospital materno infantil, atendemos de primera intención 24, 48 horas o 72 horas, pero el hospital no está capacitado para atender este tipo de pacientes en las complicaciones. Y bueno, el reloj de la voz marca las 3.59, ha llegado el momento de despedirnos, pero le agradecemos que haya estado con nosotros en este noticiero del día de hoy, lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente de 3 a 4 de la tarde con lo más importante de la información, y además, Betty, que ingresen a la página doracero.com.mx para que encuentren bastante información respecto a esta terrible tragedia que se presentó en este centro procesador de gas de Burgos. Claro que sí, es que mediante la página de internet nos mantendremos informados acerca de los últimos acontecimientos. Por nuestra parte nos despedimos, hasta mañana. Esto fue Noticiero La Voz, una transmisión de hora cero. Acompáñenos en una próxima edición, porque mantenerlo informado es nuestra pasión. Esta fue una presentación NotiGape, 1390, líderes de noticias.